Música Aquí a Jordán haciendo la nueva línea de Jordán ¿Sí? Sí Un poco sobre esa línea, ¿a qué horario? Los horarios, comenzamos el 20, está nueva, comenzando y todos los días salimos a las 6 de la mañana Volvemos a regresar de Aratoca a las 9 y por la tarde subimos a las 4 de la tarde otra vez para Aratoca Bueno, ¿y cuánto vale este transporte? Transporte vale a 24 ir y vuelta Ir y vuelta, ¿de Aratoca? Sí, de Aratoca, y Aratoma a 10.000 Aratoma a 10.000 Bueno, a medida que van pasando los días parece como que va saliendo más gente Bueno, estos días están mucho buenos y todos los días ha aumentado más ¿Sí? Sí ¿Qué traen? ¿Turistas o...? Turistas, turistas y de aquí mismo, del pueblo también Mucha gente del pueblo ¿Los sábados y domingos traen la gente de las veredas? Sí ¿Sale mucha gente? Sale bastante gente, sí ¿Y muchos bultos? Bultos, mercado Sí, hay que traer eso Sí, hay que traer, sí Entonces, ¿está haciendo un éxito esta idea de Contra San Gil? Sí, Contra San Gil está prestando el servicio muy chulo bien ¿Y solo lo presto? ¿Me hace solito por ahora? Yo, por lo pronto ahora yo solo ¿Pero le toca todo el día? Todo eso sí toca, toca todo el día En vez de me toca bajar porque a las 9 de la noche trae el Aratoca otra vez, por la noche Sí, aparece, aparece, pasajeros toca Sí, me parece que toca bajar ¿Cuánto tiempo de Aratoca aquí a Jordán? Pues yo voy bajando hecha una hora ¿Una hora? Sí ¿Eso es rapidito? Sí Bueno, y ahora que viene la carretera de que sale a pescadero ¿Más rápido? No, es más rápido Interesante, ¿qué dice usted de esa carretera? ¿Cuántos kilómetros tiene más o menos esa carretera? La carretera, si no me acuerdo cuántos kilómetros, es como 20 kilómetros, también parece que tiene también Bueno, ¿eso puede estar el servicio cuando? ¿En un año, en dos años? Yo creo que más, no se tarda aquí ya después de unos tres meses ¿Y ya se puede en servicio? Sí O sea que eso, es decir, Jordán no tenía vías y la vía que tenía no era buena, ahora está buena y hay otras dos carreteras Sí, hay otras dos carreteras y esta carretera quedó muy chulo buena ¿La que hay de toda la vida? Sí, toda la vida, sí ¿Tiene mucho, cómo se llama, Placagüelles? Placagüelles, tiene mucha, Cajetoba, lo que es de Jordán, Cajetoba, Placagüelles Sí, y la nueva, la que va por el río arriba, también va a quedar muy buena Sí, también va a quedar buena también ¿Y otras que hay que salir a Aratoca? Sí, la del lado del Guásimo Sí, esa también Pero ahí está un pedacito, algo feo, pero me dijeron que la iban a arreglar Pero entonces tiene tres entradas y tres salidas ya Sí ¿Cuando no había sino una? Cuando no había sino una, y eso está más acabado Sí, y bueno, es interesante porque también viene mucho turismo Sí, es mucho bajar turismo, estos días ha bajado bastantesísima gente Sí, y bonito el puente, el parque y todo está arreglado Está bien bonito ¿Cómo le parece a usted? Allá está bien, bonito ¿Sú vencer de por aquí, de esta parte? Yo lindo ahí con Jordán, aquí en Aratoca y Jordán Ah, ya, y ahí vive con la familia Sí Bueno, ¿me dijo cómo es el nombre? Pedro Elías Velázquez Bueno, Pedro, muchas gracias Bueno, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!